La Secretaría de Economía informó que se implementó un incremento temporal de los aranceles a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial. En un comunicado, la Secretaría informó que se modificó la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación con el fin de fomentar el desarrollo de la industria nacional y en apoyo al mercado interno. El incremento a los aranceles fortalece la integración de los productores nacionales en cadenas de valor luego de que por la pandemia se observó una desaceleración económica y comercio desleal de algunos países. En este incremento se consideraron insumos y mercancías como acero, textil, confección, calzado, aluminio, llantas, plásticos, vidrio y cerámica. Estos aumentos beneficiarán, según explicó la dependencia, a más de 206 mil micro, pequeñas y medianas empresas que generan más de un millón de empleos.